Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todos. Bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales. Bueno, soy Mario Pentón, periodista cubano. Si todavía no me sigues en YouTube, por favor, sígueme en YouTube. Sígueme en mi nuevo canal de WhatsApp, que ha sido espectacular. Estamos felices con eso. Y hoy vamos a estar explicando quiénes son los que pueden tener problemas al regresar a Cuba. ¿Por qué? Bueno, porque la que se ha armado es impresionante, con miles de personas llamándome, escribiéndome por donde quiera. ¿Puedo? ¿No puedo ir a Cuba? ¿Puedo? Bueno, vamos a hablar de todo eso porque con quién mejor que con los abogados de Gallardo López que lo tienen clarísimo. Gracias, abogado Ismael Labrador, por estar con nosotros. Gracias, Mario, por tenerme. ¿Todo bien el día de hoy? Todo bien, todo bien, todo magnífico. Bueno, ahí me fajé temprano con el el vicecanciller cubano que se puso a decirle a Estados Unidos que tiene que deportar a todos los cubanos que llegan a la frontera. Él estuve recordando que su familia vive aquí en Estados Unidos, así que no tiene no se puede tener la cara tan dura. Pero bueno, vamos a la parte de la parte de el tema de ley de ajuste. ¿Quién quiere asilo político y quién puede o no puede regresar a Cuba? Y cuando digo Cuba, digo Venezuela, digo Nicaragua, digo cualquier otro país donde usted, si usted pidió asilo en Estados Unidos, puede tener problemas. Vamos a ver, abogado. Sí, hay varias cosas que hacen que la persona tenga problemas al regresar de Cuba. Solamente no es que tú hiciste un asilo político en Estados Unidos diciendo que eres perseguido de Cuba, entonces volviste a Cuba. Pero eso es uno de los problemas más grandes que puede existir. Si tú eres una persona que llenaste una aplicación de asilo, la I-589 y dijiste que tenías miedo de regresar a Cuba, ya sea por religión, por raza, por opinión política, por ser miembro de un grupo social particular. Y tú estás regresando a ese lugar, entonces tú cometiste fraude, fraude al llenar documentos de inmigración. Este fraude puede provocar que usted tenga problemas al regresar a Estados Unidos si fuiste de vacaciones a la isla de Cuba. Eso es uno de los ejemplos, pero hay muchos otros delitos que te hacen inadmisible para Estados Unidos. ¿Cuáles son esos delitos? Delitos de fraude, en ocasiones DUI, es decir, manejar bajo la influencia del alcohol y tener un registro, tener, puede ser que la doméstica, doméstica violencia, la violencia doméstica se convierta en un crimen que te haga inadmisible para los Estados Unidos, robo, robo agravado, asesinato, por supuesto, secuestros. Hay ciertos crímenes que tú cometes en los Estados Unidos que te pueden hacer inadmisible a los Estados Unidos. Y las personas, por lo general, se enteran que son inadmisibles a los Estados Unidos cuando salen de los Estados Unidos. No tiene que ser sencillamente a Cuba. Tú estás aquí, cometiste un agravado felony, es decir, robaste con fuerza con alguien y fuiste de vacaciones a Punta Cana. Y cuando viste de vacaciones a Punta Cana, te diste cuenta que tú eres inadmisible para Estados Unidos, te quitan la residencia y te ponen el removal proceedings. Y ahí entonces tienes que hacer un perdón para perdonar el crimen el cual tú cometiste siempre que tengas un qualifying relative, es decir, un familiar que te haga calificar para el perdón, que por lo general son los padres o los esposos, ni siquiera los hijos. Entonces, ahí es que puedes obtener la residencia otra vez si este perdón es aprobado, un perdón que es discrecional, que se le pide siempre a USCIS. Pero puedes tener problemas, puedes tener problemas si cometiste crimen, puedes tener problemas si dijiste que tú estás siendo perseguido y cometiste fraude porque esto es un fraude y también es una violación de la aplicación de asilo político. Es decir, es un fraude que es evidenciado sencillamente en la aplicación que tú hiciste. Y si tú hiciste una aplicación, ¿qué más evidencia que eso? Cuando vienes después de la isla. Abogado, quiero ponerlo así como muy, muy, muy masticadito, así como para niños chiquitos. Entonces, vamos para allá, vamos poquito a poco para que se entienda, porque veo que mucha gente me escribe con esto y quiero que sea como lo más claro posible. Ok, yo llegué a Estados Unidos, obtuve un parol, hice mi residencia bajo la ley de ajuste cubano. ¿Tengo problemas en regresar a Cuba? ¿Me puede perjudicar esto al regresar? No, para nada. No, para nada. Segundo caso. Yo llegué por la frontera, por donde sea, tuve un parol de X días y pedí asilo para no quedarme sin ningún tipo de documentos en Estados Unidos. Al año y un día cerré mi asilo y me ajusté bajo la ley de ajuste cubano. ¿Tendría problemas al regresar a Cuba? No deberías tener problemas porque cerraste tu asilo, pero siempre es lo que digo, que tú hayas cerrado el asilo no significa que ese asilo se eliminó por completo de los récords de USCIS. Si tú pides un FOIA, vamos a ponerlo en algo más sencillo, más entendible. Tú tienes residencia, llevas 10 años con residencia y cerraste tu asilo. Lo cerraste a tiempo, lo hiciste todo bien. Si tú pides un FOIA a USCIS, en ese FOIA va a venir el asilo que hiciste y la solicitud de cierre del asilo que hiciste y posiblemente la orden del oficial de USCIS diciendo que efectivamente te cerraron el asilo. ¿Pero qué significa eso? Que todavía el récord del asilo existe. En algún momento lo existe. Porque en los récords tuyos de inmigración está todo, 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 todo. Desde el día que tú entras a Estados Unidos hasta el día que te vas de Estados Unidos para esta vida o para otro país, para otra vida o para otro país. Es sencillo como eso. Ok, y entonces lo que el temor también es de que, por ejemplo, no te va a pasar nada, pero cuando tú llegues a la entrevista de ciudadanía, ahí sí te puedan decir, ven acá, tú hiciste una petición frívola de asilo porque regresaste al país. Ahí tendrías que demostrar que tú hiciste una petición que no fue frívola, que sencillamente las circunstancias cambiaron, que tú fuiste perseguido, pero de pronto ya no eres perseguido. Entonces ahí tendrías que argumentar bien por qué las condiciones cambiaron. Porque si no han cambiado, entonces sí es frívola. Y si tú estás mintiendo, entonces estás haciendo fraude. Como quiera que sea, es una es un arma de doble filo, pero de igual manera, como siempre hemos dicho, eso no significa que no tienes que hacer asilo, que si tú vienes para Estados Unidos buscando libertad, por supuesto que hacer asilo es una de las mejores opciones porque te da muchísimos beneficios. Y si tú estás entrando con un individuo 20A, la mejor opción sigue siendo hacer tu asilo. Y disculpe que lo corte, pero es que quiero poner todos los casitos así para que cada cual se vea reflejado en su caso y tenga su opinión. Es decir, ya dijimos, entraste con parol, cogiste la ley de ajuste cubano, no vas a tener problema. Entraste con parol, hiciste asilo, te ajustaste bajo la ley de ajuste cubano, podrías tener problemas si regresas a Cuba porque tuviste un caso de asilo y eso te lo pueden sacar hasta en la ciudadanía. Sí, podrías. Y cuando vayas a Cuba y regreses, probablemente no te pase nada porque tu residencia dice CEU6, no vas a tener mayor problema. Ahora, y esto sí que me preocupa muchísimo porque no se acaba de entender. Si usted es asilado político, es decir, tú entraste por la manera que hayas entrado y obtuviste tu residencia solamente con el asilo político. Si tú eres asilado político, ahí sí que no es para nada recomendable que regreses a Cuba porque ahí sí puedes tener problemas. Sí, por supuesto. Ahí sí no lo recomiendo hasta que no seas ciudadano de los Estados Unidos porque no te la pueden, no te pueden quitar la ciudadanía por Proud. Pero sí, no te recomiendo viajar a Cuba si tu residencia es bajo la categoría de asilo y eso lo sabe el oficial de CBP que está recibiendo a la entrada en el aeropuerto. Ok, bueno, pues ahí quedaron todos los diferentes casos. Ahora vamos a responder preguntas, pero ahí quedaron los diferentes casos. ¿Hay alguna posibilidad de que estas personas que hicieron asilo pueden pedir algún tipo de permiso, perdón, de qué sé yo, algún mecanismo para poder hacer un viaje humanitario? Por ejemplo, si te está muriendo tu mamá y quieres ir a darle el último adiós. Bueno, si tú estás en el proceso de asilo, tú no puedes salir del país. Tú no puedes salir del país mientras esté en tu proceso de asilo. Si no tienes asilo hecho, sí, por supuesto que puedes pedir un permiso, un re-entry permit, un permiso de reentrada a esto que se conoce, que es un advance parole que tú te permite entrar y salir de los Estados Unidos mientras estás en proceso de ajuste. Pero igual, si tú eres una persona que tienes un paro de 15 días y no has hecho asilo, no estás haciendo ajuste, no te recomiendo que salga del país. Y si tú estás bajo la categoría de asilo y estás en proceso de asilo, ya sea afirmativo o defensivo, no debes salir del país, no puedes salir del país. Ok, bueno, perfecto. Una, rapidito, quiero, estas son imágenes, son imágenes de la manifestación que hoy tuvieron los ídotes pidiendo libertad, criticando al régimen cubano. Fueron decenas de I-220A, se manifestaron hoy bajo la lluvia. Aquí en Miami ha estado lloviendo todo el día y ellos se estuvieron manifestando hoy y me pidieron que por favor compartir estas imágenes con ustedes. Ahí está escuchando, no queremos regresar, necesitamos que nos ayuden. Ayer estuve viendo el caso de un muchacho con I-220B, lo han dejado detenido, lo quieren deportar para Cuba, su esposa, tiene una niña chiquita aquí, la esposa, una situación dramática. Y bueno, lamentablemente esto lo estamos viendo bastante a menudo. Vamos a responder algunas de las dudas. Muchas gracias a Enrique Sotolongo por ser el primero que estaba ahí. Gracias también. Ok, déjame, voy primero con Enrique Sotolongo, dice, bueno, ¿quién envía las invitaciones al nuevo Parol? ¿USCIS o el NBC? En mi caso ya hice los seis pasos, espero entrevista F2B. USCIS es quien manda las invitaciones, quien invita a las personas. Ok, perfecto. Tengo a Ragnar a través de TikTok, me dice, yo soy médico neurocirujano, escapé de la misión médica en Kenia, estoy en México. Ragnar, perfecto, haz tu CBP-1 y espero contar con tu voz para denunciar el abuso del régimen cubano con los médicos en terceros países que los explotan. Ok, buenas tardes, bendiciones, entrada por CBP-1 en octubre, corte para febrero. Solo me dieron NTA y sin I-94 disponible en el sistema. ¿Debe la aplicación, debo hacer aplicación de asilo ante la corte? ¿Cómo obtener la I-94? Bueno, la I-94 se puede obtener en el website de TSA y aquí de Arriving y salidas y entradas con tu número de pasaporte y tu número de fecha de nacimiento y tu nombre completo. Ahí debes tener tu I-94. Mi recomendación es que pidas un FOIA porque en el FOIA puede ser que tengas tu parol. De todas formas, eres un arriving alien. Es decir, tienes primera casilla marcada en tu NTA, entraste por el, fuiste admitido, inspeccionado, porque tú entraste legal aquí a los Estados Unidos y te dejaron entrar prácticamente si tocaste la puerta y entraste. Con estos argumentos es más que suficiente para que hagas el cierre de corte este que tienes para febrero. Y bueno, la cierras y no tengas que presentarte frente a un juez. Ahora, el asilo. Si eres perseguido y tienes tu base para hacer asilo, por supuesto que sí, yo te recomiendo que hagas tu asilo. Es afirmativo. Bueno, en este caso tendrías que hacerlo con la corte y después pasarlo para USCIS. Pero si eres cubano y no, y tienes tu I-94 y tu parol, que tal vez tienes el récord, no tienes que hacer asilo si no lo quieres. Gracias a Ragnar, que dice que sí, que él va a hablar y va a contar la realidad de las misiones médicas del régimen cubano en África. Hay dos cubanos todavía detenidos allí por Al-Shabaab, una milicia terrorista por culpa de la dictadura cubana que los pone en una situación de peligro total con tal de robarse todo el dinero que Kenia paga por ellos. Mario, mi papá tiene la patria potestad sobre mi hijo. ¿Puede viajar con el parol humanitario los dos? Todo depende de la patria potestad que tú le llamas. Si es un parol hecho por un notario, no te va a permitir. Si es una patria potestad firmada por un juez en Cuba, dando permiso permanente para que tu padre sea el custodio de la niña, si no vas a tener problema. Ok, perfecto. Y lo otro que he visto desde... Bueno, a veces no quisiera decir cosas porque no quiero que se genere como la matriz de opinión, pero lo que he visto con algunas personas es que a veces las aerolíneas norteamericanas son mucho más estrictas que los charters para el momento de abordar. Hay aerolíneas que le han dicho no te puedes montar. Entonces, eso es lo que he visto. Sonia Gallo, buenas tardes, saludos, bendiciones. Ya este lo leí, sigo por acá. Tengo una I-130 aprobada de esposo ciudadano, esposa con hija ciudadana americana. Me pidieron un I-824 y ya llevo varios meses esperando qué puedo hacer al respecto. Hay que ver el tiempo de procesamiento, si está dentro del tiempo de procesamiento correcto o no. Si no está, se puede hacer un inquiry a USCIS para saber por qué esto se ha demorado tanto. Abogado, ¿han seguido aprobando peticiones de parol para I-220A? Peticiones de parol para I-220A, sí. Ok, perfecto. Tengo por aquí, me pidieron evidencia en USCIS hace casi un año que envié, no se actualiza el caso en USCIS. Esto es muy común. Como dije, no hemos tenido ninguna negación, ni siquiera después de septiembre de 11 que salió la decisión de Cabrera Fernández. No hemos tenido ninguna negación, tenemos muchísimas personas aún pendientes con el Request for Evidence, evidencia enviada, personas que ni siquiera nos han pedido la evidencia. Entonces, yo creo que es bueno porque no los han negado todavía, no los han negado en masa, como se esperaba que fuese. Ok, tengo por aquí a Bel Vida. ¿Qué pasa si mi patrocinador no me da ninguna ayuda? Nada, nada. Tienes que buscarte tu ayuda. No le va a pasar nada. Lulú, un beso grande para ti. Muchas gracias por estar siempre ahí. Hola Mario, buenas tardes. Con mi hija, que es una menor de 15 años en el DF, estamos esperando nuestra cita, pero solo tengo nuestros pasaportes porque su inscripción de nacimiento, así como el permiso de viaje de su papá y el resto de nuestras pertenencias nos fueron robados. ¿Crees que tendremos algún problema al presentarnos en la cita? No debe tener problema ninguno. No debe tener problema ninguno. Si me pusieron el parol, estoy en Nicaragua o México, puedo viajar desde el país donde me llegue. Si puedes viajar desde el país donde te llegue, sin problema ninguno. Mi cuñado entró por CBP y le hicieron miedo creíble, por supuesto que dijo que vino huyendo. ¿Le afectará esto? No le afectará, pero si le hicieron miedo creíble y ganó el miedo creíble, que es lo que deberían hacer normalmente cuando uno entra en la frontera, bajo el CBP-1. Entonces lo normal es que una persona haga asilo y si tú hiciste un miedo creíble y ganaste el miedo creíble. Sí, bueno, Yair Diel que dice que está esperando mi llamada. Sí, Yair Diel, cuando me llamaste no se entendía nada y te dije que te llamaba después. Te llamo después. Ok, sigo por acá. Hola Mario y abogado, mi hija es I220A con segunda casilla. ¿Es una alternativa a buscar un patrocinador allá? En Estados Unidos. No entiendo. Y ella pregunta si podría, si sería alguna alternativa a buscar un patrocinador. Me imagino que para hacerle el programa de parol, pero no le funciona. No, no, no le funciona, por supuesto que no. Saludos, mi novio quiere viajar a México por vicia estudiantil. ¿Puede transitar sin problema por México? Eso depende de las autoridades mexicanas y hay muchos que en cuanto se dan cuenta que eres cubano, te van arriba con tal de quitarte el dinero que tengas. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Mario, no te imaginas cómo estamos nosotros con ese y con todos los hijos de su madre. Está hablando de Carlos Fernández de Cosío, descarado. Tengo una I130. Es que de verdad me indigna porque todos ellos que viven en la cúpula y que siempre han tenido dinero y que siempre han tenido buenas relaciones, vienen a este país y sus hijos y sus nietos vienen a este país con visa, entran, se acogen a la ley de ajuste cubano y entonces después a los pobres, a los que sí de verdad no tienen otra opción, quieren cerrarle las puertas y Carlos Fernández de Cosío, depórtenlos, depórtenlos a todos, no dejen entrar a más ninguno. No les den privilegio a esos cubanos, que tienen la cara muy dura, como toda tu familia está en este país, gracias a esa misma ley que tú quieres que quiten para los demás. Tengo una I130 y una I134A, pero todo está lento. Mi madre enferma en Estados Unidos no se puede valer por ella misma. Tengo una carta de su doctora que explica su condición. Ok, ahí como evidencia adicional, ¿verdad? Evidencia adicional. Sí, lo otro que puedes hacer es pedir una visa humanitaria acelerada. Tuvimos aquí en estos días, que lo sacamos aquí, una familia que vino con una visa humanitaria. Tres meses se demoró todo el trámite. Eso es más seguro que la I134A. Lo que sí se demora, si lo hace ahora, son tres meses, alrededor de tres meses, para que tengan el tiempo, para que tengan la aprobación. Bueno, Camila pregunta si puede, por ley de ajuste cubano, puede viajar a Cuba. Sí, lo explicó el abogado Camila al principio del live. Hay una pregunta que me hicieron en mi trabajo. Una persona vino aquí, un muchacho vino aquí con una visa fiancé. La que iba a ser su esposa, al final nunca se casó con él. Se casó después, tiene hijos, etc. Y él lleva diez años esperando sin papeles en Kentucky. Que si tiene alguna manera de legalizarse. Depende, si es cubano. Sí. ¿Es cubano? Sí. Ley de ajuste cubano. Entró legal a Estados Unidos con visa fiancé. La ley de ajuste cubano es una excepción para muchas cosas y es la excepción también para no hacerlo de la visa fiancé. Oh, excelente. Wow. Muy bien. A ver, vamos por acá. Dice, tengo un problema, somos cuatro beneficiarios del parol, pero aceptaron a tres. La otra persona está en espera. Lo que es menor de edad. ¿Qué debo hacer en este caso? Lo único que se puede hacer es llamar a USCIS, ¿verdad? Le llamar a USCIS y seguir esperando. Seguir insistiendo a USCIS diario. Hoy también conversé con una persona enferma de cáncer. Y me impactó mucho esa llamada. Iba camino al trabajo y ella me estaba contando. Dice, yo estaba todo bien. Mi vida todo estaba bien. Fui a un chequeo de rutina al médico y ahí me enteré de que tengo un cáncer y un cáncer muy avanzado. Y ella quiere traer a su hermano de Cuba para que la cuide. Lo primero que pensé es que uno tiene todo bien y de pronto no sabe y la vida te puede cambiar muy rápido. Pero lo segundo, con una visa humanitaria únicamente, ¿no, abogado? Sí, con una visa humanitaria es lo único. Sí, yo le dije que llamara Gallardo. Ahí está el número 3052617000 porque no hay otra manera. Juan Tomás. Buenas tardes, Mario Ismael. Entré por CBP One el pasado 26 de octubre con parol de dos años. Tengo fecha de corte para junio del 2024. ¿Puedo cerrar mi caso en la corte desde ya? Sí, desde ya lo puedes hacer. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, este ya lo leí. Pedí permiso de trabajo bajo la categoría C11 con parol de 60 días y se huellas y no tuve respuesta. Volví a pedirlo con la ley de ajuste cubano, pero me llegó una carta de la categoría C11 pidiendo extensión del parol. Sí, el problema es que si lo pides bajo la categoría de parol, que 60 días de permiso de trabajo siempre fue lo que lo dijimos. No lo pides bajo cuando tienes un parol de 15 días, 60 días, porque te va a llegar vencido. Ahora lo que te queda es esperar porque la extensión de parol es algo que no están otorgando tan fácil. Hace un año mi esposo residente me puso la reunificación familiar para mí y mis niños y no hemos recibido nada. ¿Qué debo hacer? Esperar, esperar. Esta reclamación de residente en un año no te van a dar respuesta. Yo entré por asilo y salí con parol tres meses. Fui a dos cortes afuera y después hice la ley de ajuste cubano. ¿Puedo viajar a Cuba? Estás en el caso que dijo el abogado, el segundo caso de los que hicieron el asilo. Evidentemente no te va a pasar nada porque tú tienes un ajuste cubano, pero cuando vayas a serte ciudadano puede que el oficial de inmigración te diga, bueno, ¿y por qué tú te fuiste a Cuba? Si tú dijiste aquí en tu récord, dices que tú estabas huyendo de ese país. Necesito saber cómo puedo cambiar la dirección con la que entré por la frontera. Me pregunta otra persona. Bueno, depende con quién quiera cambiarla, pero de todas formas, USCIS lo puedes hacer online. ICE ya lo puedes hacer online. Y si estás en corte también lo puedes hacer online. Sencillamente tienes que poner en Google cambio de dirección. Es un proceso, no es difícil, pero es un poco tricky y tiene sus características. Pero lo bueno es que las tres las puedes hacer online, los tres cambios de dirección. Zenaida, la gente que entra por City One, ¿tiene que pedir asilo? No, no tiene que pedir asilo. Sobre todo, bueno, déjame aclarar nuevamente con Zenaida. Estamos hablando de los cubanos. No necesariamente tienes que pedir asilo porque existe la ley de ajuste cubano a la cual tú te puedes acoger al año y un día. Ahora, si tú eres de cualquier otro país, la única manera de legalizarte o una de las pocas maneras de legalizarte es a través del asilo. Pero sí es importante también decir, Mario, que si tú eres una persona que tienes un caso de asilo y quieres hacer el caso de asilo, por supuesto que lo puedes hacer, porque de igual manera, si ganas la residencia con asilo, también tus familiares que estén en Cuba pueden beneficiarse de eso y venir a través de tú haber ganado este asilo. Es decir, son cosas que tienes que tener en cuenta porque todo el mundo, hay personas que sí son perseguidas en Cuba. Por ejemplo, la mayoría de los cubanos casi todos son perseguidos en Cuba, porque nadie puede decir nada. Pero hay otras personas que tienen un caso más sólido que otro. Las personas que ganan el caso asilo, los familiares de Cuba pueden beneficiarse porque pueden venir a través de esa victoria. Tengo por aquí a Alex que me pregunta, es residente, ¿puedo reclamar a mi papá? No, no puedes reclamar a tu papá hasta que no seas ciudadano, Alex. Así que tienes otra motivación más para ser este ciudadano, que es una de las grandes cosas que uno puede hacer en este país. Todo el que pueda hacerse ciudadano, hágase ciudadano. La vida te cambia, créanme. Buenas tardes. Tengo un amigo que ha perdido su cita de CBP One. Bueno, si perdió la cita de CBP One, no se puede hacer nada para recuperarla. Lo que yo he visto que han hecho otras personas es ir allí, hablar con los oficiales de inmigración. Y a veces ellos te permiten que tú, si falla alguien en el próximo turno, que te permiten entrar. Es lo que he visto que hacen. Ok, ok, bueno, aquí está. ¿Por qué no deportan a las familias de estos dictadores descarados? Yo pienso lo mismo. Pero bueno, a veces la familia tampoco tiene la culpa, hay que decirlo, ellos no tienen la culpa. Esto es un cara dura. Pero bueno. Ok, vamos a ver. Mi cuñado entró por civil, hicieron medio creíble. ¿Tendrá problemas para viajar a Cuba? Ya el abogado lo respondió. Con solicitud de refugio en Panamá. Yo y mi familia tengo algún mecanismo para aplicar a refugio hacia Estados Unidos. No, no tienes ningún mecanismo porque en Panamá no hay nada de eso. Lo que hay para cubanos es en Colombia y en Ecuador. Y ya tienes que haber estado en ese país cuando se implementó el programa. ¿Un abogado te puede decir que no te puede dar una copia de la moción que se mandó un juez hasta después? Hasta que este dé respuesta. ¿Está bien eso o no? Bueno, hay muchas cosas que hacen los abogados y que tienen los abogados que son récords privados de las oficinas. Que no sé hasta qué punto, qué es lo que tú le estás pidiendo exactamente. Pero hay récords privados que tienen los abogados de la oficina y por motivos de privacidad. Y bueno, tal vez la política de la oficina no te la quiere dar. Es decir, todos los documentos que sean tuyos y que sean públicos y que puedan aparecer en récords públicos, sí los puedes obtener porque esos documentos son tuyos. Es decir, básicamente lo que aparecería un FOIA, ellos te lo deberían dar a ti. Jessica, tengo mi residencia allá abajo, la ley de ajuste cubano. ¿Cómo puedo hacer para cerrar el asilo que había pedido? El asilo lo cierras mandando una solicitud de cierre a la oficina que tiene jurisdicción sobre tu asilo. Es decir, si tú estás en Miami, por ejemplo, tienes que mandarla en Miami Asylum Office, tienes que mandar una carta, una aplicación por qué tú estás cerrando este asilo. Entré con parol y no me pusiera un cuño. No he podido aplicar para la residencia por eso. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedes pedir un FOIA para saber si en el FOIA tienes uno con el cuño. Si no, búscate un abogado que aplique la residencia con este parol sin cuño y que hacer el argumento de por qué este parol sin cuño es válido e intentarlo. Edward TV, mi primo ganó el asilo en el 2021. ¿Puede viajar a Cuba? Evidentemente no, es lo que estuvimos comentando. Bueno, puede, si él quiere arriesgarse, es el lío de él. Estados Unidos no te prohíbe viajar a Cuba. Exacto. Eso es importante decirle, no va a ser que diga que Estados Unidos también no lo deja ir a Cuba. Ajá, sí, bueno, el régimen cubano después ha hecho todo un show de esto diciendo que no, que Estados Unidos quien no deja, bla, bla, bla. Bueno, tengo alguien aquí diciendo que si se puede viajar a un tercer país para ir a Cuba y no tener problemas con inmigración en Estados Unidos. Bueno, hija, eso es, imagínate tú. Si tienes tantas ganas de ir a Cuba. Ajá. Ok, déjame ver. Mi primo entró ilegal, no se presentó en ningún lado y le llegó el permiso de trabajo ya. ¿Él se puede aplicar a la ley de ajuste cubano? Me imagino que no. Bueno, yo, si él entró ilegal y no se reportó y no tiene récord en ningún país, yo no sé cómo le digo permiso de trabajo. Me imagino que haya hecho una aplicación de asilo y bajo el asilo también hizo permiso de trabajo. Pero si no tiene récord, nadie no se registró, no ha ido cuenteada, no hay fianza, no hay parol, no hay nada, él no puede aplicar a la ley de ajuste cubano. Tendría que reportarse con ICE para entonces que le obtenga, que le pedirle un parol porque fue una persona que entró aquí sin récord ninguno y a ver qué documentos te dan. Si tienes un asilo hecho, si no tienes asilo hecho, es bien riesgoso presentarse en ICE porque te pueden dejar detenido y deportarte. Sí, Jessica dice que está en Orlando, no en Miami. No importa, Jessica, los abogados de Gallardo de los Films son abogados para todo el país en temas de inmigración, así que los puedes llamar al 3052617000. Tengo un familiar en México que necesita ayuda humanitaria por problemas graves de salud. Ya aplicó el CVP y el parol humanitario desde Cuba. No hay manera de que su caso sea más agilizado. A través de tu programa, no. No. Tiene que ser a través de una visa humanitaria. Esa es la otra opción. Ciudadanos españoles, ¿pueden aplicar el CVP? Sí. Sí, lo hemos dicho muchas veces. Ok. Si te dan un parol de seis meses con CVP, ¿puedes aplicar la ley de ajuste cubano? Sí. Si te dan un parol de un segundo, parol, que diga parol, ya usted puede aplicar la ley de ajuste cubano. Ok. 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 Dice, seguimos por acá. Pregúntele al abogado cómo puedo unir el caso de mi esposa, el caso con mi esposa AIS. En tramos casados y al separarme en frontera, los casos son independientes. Tienes que enviar una solicitud a AIS, pero bueno, AIS no tiene ningún caso tuyo como tal. AIS sencillamente es los récord, los NTA y los NTA siempre va a ser independiente, aunque sea una familia. Cada uno tiene un NTA. Ahora, si tienes un caso con la corte o con UCIS, ahí se puede hacer una moción para consolidar y unir estos casos. Pero con AIS no hay caso ninguno, no es necesario que los unas. May pregunta si le están dando algún tipo de prioridad a los paroles que están en México. La verdad es que no sabemos, creemos que es una leyenda urbana. Y hay algo que también quería comentarles. Me llamó alguien hoy para decirme que al llamar a UCIS, habían dicho que estaban tratando de agilizar mucho los casos atrasados de los primeros meses de enero. Ojalá que sea así. No lo puedo confirmar de manera independiente. Hasta el momento no hay ningún pronunciamiento oficial, pero esta persona me llamó y me dijo, mira, me dijeron esto. Bueno, gracias, abogados. Se nos acaba el tiempo. Mañana vamos a estar aquí a las 5 de la tarde, como siempre, respondiendo sus preguntas. Y en mi canal de YouTube hay cientos de videos con preguntas y respuestas. Así que pueden seguir buscando por allí. Gracias, abogados. Gracias, Mario. Y gracias a todos. Gracias a todos por la sintonía esta mañana. El periodista que te trae toda la información. El periodista de la radio y la televisión.